El cine Planelles de Marchena celebra la fiesta del cine con el esperado estreno de la película de Juan Antonio Bayona, Un monstruo viene a verme. Tras la separación de sus padres, Connor, un chico de 12 años, tendrá que ocuparse de llevar las riendas de la casa, pues su madre está enferma de cáncer. Así las cosas, el niño intentará superar sus miedos y fobias con la ayuda de un monstruo, pero sus fantasías tendrán que enfrentarse no solo con la realidad, sino con su frica, el curador abuela. Con este nuevo trabajo, Juan Antonio Bayona, cierra su trilogía sobre las relaciones materno-filiales que inició con el orfanato y continuó con lo imposible. Un monstruo viene a verme podrá verse en triple sesión desde mañana viernes y hasta el próximo miércoles 26 a las 6 y cuarto, 8 y cuarto y 10 y cuarto de la noche, y también el próximo jueves 27 a las 7 menos cuarto, a las 8 y media y a las 10 y cuarto. Además se mantiene en cartelera la película de animación infantil estadounidense Cigüeñas. Las Cigüeñas, que hace tiempo enviaban bebés a los padres de todo el mundo, ahora distribuyen los paquetes de una compañía mundial de internet. Accidentalmente se vuelve a activar la máquina de producción de bebés, de donde sale una niña ilegal que hace que tengan que volver a repartir niños. Cigüeñas se proyectará hasta el próximo miércoles 26 a las 4 y media y el jueves 27 a las 5 de la tarde. Hay que recordar también que con motivo de la fiesta del cine, las entradas del cine Planelles costarán solo 2,90 euros el próximo lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de octubre.